Buenos días, nos encontramos en una nueva conexión de FACTV ante las puertas del pabellón siglo XXI donde la Federación Aragonesa está organizando su 20ª edición del torneo de promoción en su primera fase. Dicho torneo se va a celebrar en el pabellón B y nos encontramos ya en la puerta del pabellón B donde como veis se encuentra el set de acreditación para gimnastas y técnicos y a nuestro compañero José Luis Redondo que nos va a explicar un poco en qué consiste el tema de la acreditación. Buenos días José Luis. Buenos días Manolo. Cuéntanos un poco qué tienen que hacer las gimnastas y entrenadoras y todo el cuerpo técnico con el tema de las acreditaciones. Bueno con el tema de acreditaciones lo que tienen que hacer es llegar aquí a la mesa presentarse a muchas de ellas ya las conocemos porque llevan tiempo aquí en la federación y les entregamos las acreditaciones decías gimnastas técnicos y también del estamento de jueces. Les entregamos y sirve para presentarlas en la competición así como la licencia federativa con su número para que la tengan presente en todos los eventos que organiza la federación incluso como licencia federativa en caso de utilizar el seguro médico también. Dicha licencia tenéis que presentarla en cada campeonato o esto ya es válido para toda la temporada. Esta licencia es válida para toda la temporada hay tres tipos de licencias las nacionales las autonómicas y luego las autonómicas de cinco meses en cada una de las competiciones organizadas estas licencias sirven pues para la mayoría de ellas. Y todas las acreditaciones también valen para toda la temporada o tiene que ser en cada campeonato sirven la acreditación sirve para toda la temporada toda la temporada la de cinco meses para la temporada individual y la autonómica y la nacional para toda la temporada anual. Muy bien pues no te interrumpimos más continúa con tu trabajo y vamos dentro al polideportivo para que veáis lo bonito que está. Acompáñame por el túnel de acceso a pabellón donde se encuentran los cuartos federativos el cuarto donde los jueces hacen sus reuniones correspondientes y por aquí llegamos a lo que es el pabellón como veis ya están las gimnastas en plena acción y ya está ya estamos metidos en el mundo de la acción y ya está 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 Un minuto, el club jacetano. Que acaba de terminar su actuación en aros y cintas. Pero como veis, la entrenadora está corrigiéndole todos los movimientos que han tenido. A ver si nos puede dedicar unos segundos. Buenos días. ¿Os importa dedicarnos unos minutillos? Sí, por supuesto. Vente. Y las chicas también, por favor. Venga. Buenos días. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Lucía. ¿Lucía qué? Lucía Masin. Coni. Coni Latina. Eso. ¿Y el tuyo? Ana Añoto. Ana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado las chicas? ¿Cómo las vemos? Bueno, un poco... a veces algunas cositas mejor que otras. Un poco flocas, pero bueno, es que es el primer torneo, la primera vez que están en promoción también. Entonces, bueno, un poco los nervios le jugaron una mala pasada. Es normal, ¿eh? Es lo normal, sí. Pero es el punto. Y cuando las chicas terminan, ¿qué hacéis la corregir? Sí, lo primero que hay que hacer es corregir los fallos que han tenido, explicarles lo que pueden mejorar, algunas cosas porque se confían, otras porque se fallan porque en las competiciones les juegan los nervios. Pero siempre hay que corregir los fallos y decir lo que han hecho bien. ¿En caliente? En caliente. Hay que respirar hondo primero y luego corregir. Vale. Pues vamos a ver qué nos cuentan ellas. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto? Bueno, bien. Bueno, bueno, bien, no. Bueno, bien, no. Un poquito más, venga. Sí, sí. Un poco más. Un poquito más, no mal. Un poquito más, que contéis algo más. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, pero es una cosa complicada, ¿no? Vuestra primera actuación. Sí, este año es nuestra primera actuación y estamos muy nerviosas. Bueno, ¿y qué? Mira qué cara. Muy mal. ¿No ríes? Ay, es que no puedo, estoy agobiada. Pobrecita. Bueno, pues eso vale para que tus compis se sonrían, ¿verdad? No sé si se dice de nuevo, que entre todas nos animamos. Esto es fundamental, el equipo es eso, ¿verdad? Sí, porque así hay que estar todas unidas. Claro. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro equipo jacetano, ¿vale? Y nada más, desearos mucha suerte en lo que os queda para la próxima. Y desde aquí, duro y a la cabeza. Muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta pronto. Vamos a buscar a otro equipo, a ver qué encontramos por ahí. Bueno, y ahora nos acompaña Rebeca Pérez, del Club Deportivo Rítmica EGEA. Hola, buenos días, Rebeca. Buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién estás? Jordanka. ¿Y tú? Jordanka. Jordanka Ángelova. Muy bien. A ti te toca salir ahora, ¿no? Porque te están poniendo monísima de la muerte, vamos. ¿Con qué operador vas a salir tú? Con las mazas. Vale, ¿en conjunto o en individual? Individual. Ahora, pues mucha suerte. A ver qué nos dice la profe. Hola, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien. Cansadas de todo el fin de semana, pero bien. Contentas, con ilusión. Con ilusión, qué bonito, ¿verdad? Qué chulo, ¿verdad? Con ilusión. Cuéntanos un poquito algo de tu club, algo del Club Rítmica EGEA. Vale, pues el Club Rítmica EGEA es una sección del Club Escuela, ¿vale? Llevamos, yo llevo en el club creo que ya 10, 11 años. Empecé, pues eso, con niñas de escuela y había un grupo de competición. Y, bueno, hemos ido creciendo. Este año tenemos 90 niñas en el club. En competición están alrededor de 45 niñas que participan en los campeonatos federados y otras que solamente participan a nivel de torneos amistosos para que vayan rodando y cogiendo un poco de experiencia. Y, bueno, trabajamos codo a codo Marlén y yo. Y luego, pues un grupo muy amplio de niñas mayores que también nos ayudan mucho, porque tenemos muchas cadetes y con muy buen ambiente y trabajando muy a gusto. ¿Marlén es tu compañera? Ella es Marlén, sí. Bueno, pues vas presentándola. Vale. Marlén Torrecilla. Etrenadora junto con Rebeca del Club Rítmica EGEA. Fue alumna mía y luego compañera de trabajo. Ah, qué bonito, ¿eh? Ya desde hace unos años, pues con 18 años, cuando ya era mi última temporada, vino Rebeca al club y la verdad es que yo súper contenta. Decía, vaya entrenadora, yo quiero aprender de ella. Y ahora ya desde el 2007-2008 ya estamos juntas en el club. Ah, y codo con codo, ¿verdad? Sí. Ya veo que ser entrenadora no consiste solamente en entrenar, sino tenemos que tener un poquito de estética para pintar, un poquito de moño. Hay que ser peluquera, psicóloga, maquilladora. ¿Madre? ¿Madre? Madre. Madre, pero madre de las de buen rollo, que a nosotras nos cuentan cosas que a las madres no. Pues claro, esas son las buenas. No, pero les enseñamos y les ayudamos, pues eso, exactamente. Yo que sé, igual cosas que en casa nos atreven a hablarlas, pues con nosotras pues tienen un apoyo también en ese aspecto, ¿no? Pero eso está muy chulo. Bueno, ¿y tú qué le estás haciendo ahí en el pelo? Pues el moño de rigor. Yo ayer decía, ya empiezan la temporada, nervios, alegrías, laca, laca y más laca. Preparadas para el conjunto, que tenemos dos conjuntos cadetes, así que deseando que salgan lo mejor posible, por supuesto. Y por supuesto que os va a salir. Bueno, pues chicas, mucha suerte y gracias por este ratito que nos habéis prestado, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Venga, a por todas, chicas. Suerte. Anda, gracias. ¡Gracias! Vamos a ver si nos concede unos minutillos Mari Carmen, que es la entrenadora del club Cuencas Mineras, que está con sus chicas que acaban de terminar este ejercicio de aros y cintas. Seguir, 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 seguir. Nada, nada, nada. Yo meto el micrófono, ¿no? Como en el fútbol, yo meto el micrófono y va a otro seguir. Nada, nada. Que les estaba diciendo que lo han hecho bien, que han tenido fallitos, pero hemos tenido pocos días para entrenar, porque están todas estudiando, trabajando, yo tengo dos niños pequeñitos, pequeñitos, y por lo poco que hemos podido entrenar y eso, que lo han hecho muy bien. Yo estoy contenta con ellas. Muy bien, y ha sido muy bonito, chicas, de verdad, ¿eh? Y además eso tiene mucho mérito. Eso de ponerse delante de tanta gente a pegar saltos y eso tiene muchísimo mérito. Yo sería incapaz, a mí me da vergüenza, vamos. Así que, bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, pues eso, no sé, hay algunos fallos técnicos, pero bueno, lo artístico y eso ha estado muy bien. ¿Sí? Sí. Y esto de venirte a zarar a vosotros, bueno, primero, ¿hay alguna de vosotras que sea nueva en esto de la gimnasia? ¿Cuánto tiempo lleváis, más o menos? Ocho años, creo, con este. ¿Soy todo? Siete, seis. Y este es mi segundo año. ¿Segundo año? Seis. Seis. O sea, ya unas expertas en esto de la gimnasia, ¿no? O sea, aquí ya no se os pilla por ningún lado, vamos. Y esto de venir a Zaragoza con todo este ambiente, este espobillón, ¿esto se nota? Sí. ¿Por qué? No estás en casa, se nota mucho. O sea, que el próximo partido donde lo jugamos, ¿en casa? Sí, sí, ojalá. Ojalá se pudiera. Esto es ponerse las pilas, ¿eh? E intentarlo. ¿Fue en Caminera, de dónde? De Utrillas. ¿Solo? No, no, no. ¿Solo Utrillas? No. De Martín, Cuevas, Aliaga. Utrillas, Aliaga, Martín del Río. Yo de Aliaga. Ella de Martín del Río. Ella de Cuevas, Martín, Martín del Río y Aliaga. O sea, es una comarca que os habéis juntado para hacer gimnasia rítmica e intentar hacer un equipo muy bonito, por cierto, muy chulo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo organizáis vosotros esto de que ya entrenar es complicado? ¿Cómo organizáis esto de los entrenamientos cada uno de un sitio? Pues nos juntamos en Utrillas, en el pabellón municipal de Utrillas, que es el pabellón más grande de la comarca y donde tenemos unas condiciones mejores para poder entrenar. Tenemos la equipación, material y todo allí. Y entonces nos juntamos todas allí. Nos desplazamos todas hacia Utrillas. Bueno, ella que vive en Utrillas no se tiene que desplazar, pero todas nos desplazamos allí. Luego ella está estudiando en Teruel y viene de Teruel a Utrillas que tiene una hora de viaje también. Lo poco que hemos podido entrenar y los resultados, pues, pero bueno, que hacemos, nos gusta, nos esforzamos y cuando nos gusta, pues, hacemos esos sacrificios. ¿El ayuntamiento y eso nos ayuda en algo? Pues, bueno, poquito. Tenemos que ir, pues, pinchando un poco, pues, que necesitamos ayuda, que nos falta material, que las horas del pabellón, luchar para horas del pabellón. Pero bueno, dentro no nos podemos quejar, la verdad, que no nos podemos quejar. La moqueta que tenemos la compró la comarca, entonces no tuvimos que invertir desde el club y contentos, por parte, también se implican autobuses, también, más que nada, no es el ayuntamiento, más que nada es la sede de la comarca, desde la organización de deportes, los que se encargan de lo que necesitamos, de poder nos ayudar lo que pueden, claro. Bueno, pues nada, daros la enhorabuena, bienvenidas y a por todas, seguir así, seguir funcionando así, que está muy bonito, ¿vale, chicas? Venga, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar nuestra periplo por el polideportivo, a ver quién pillamos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!